Tropas del Ejército Nacional lograron ubicar y destruir un complejo para la producción de clorhidrato de cocaína, al parecer de dos grupos armados organizados que delinquen en la región. La acción se registró en el corregimiento Pachelli de Tibú, en donde uniformados desmantelaron el laboratorio, el cual tenía una capacidad de producción de más de una tonelada de estupefacientes al mes. Esta semana en el sector de Pachelli fueron destruidos dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, incautado 1.9 toneladas y en la semana un acumulado de 2.3 toneladas. En lo que lleva el presente año, 8.1 toneladas de clorhidrato de cocaína han sido quitadas a estas economías ilícitas que alimentan el conflicto y los grupos armados organizados. El brigadier general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, precisó que en el lugar las tropas hallaron 445 kilos de insumos sólidos, 2.582 galones de insumos líquidos, diferentes máquinas y equipos que eran utilizados para el procesamiento y destrucción de estos alcaloides en toda la subregión del Catatumbo. De esta forma afectamos las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados, protegemos la población civil y afectamos toda la cadena del narcotráfico. De acuerdo con el Ejército Nacional, estas estructuras le representaban para el andamieje financiero y legal de los grupos un total de 2.700.000 dólares, que al cambio al peso colombiano corresponde a más de 10.000 millones de pesos. El balance que entrega la Fuerza Pública en cuanto a afectaciones a los grupos armados es satisfactorio. De igual manera hemos destruido 274 laboratorios, 288 semilleros y hemos erradicado más de 2.000 hectáreas. El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía ratifican ese compromiso de la lucha frontal contra toda la cadena de narcotráfico, procurando siempre una paz con legalidad para todos los nortes santandereanos. Tras la verificación del material y las estructuras, se procedió a la destrucción de forma controlada para evitar daños al medioambiente y a la población.